Les pido un fuerte aplauso al alcalde de opinión de Uri Insan. Gracias, buenos días. ¿Están amanecidos? Bueno, se rompen los ojitos, pero eso no se pierde, eso es una ganancia. A nombre de mi esposa Betty y el mío, queremos dar las gracias a todos ustedes por haber hecho esto algo tan especial, tan bonito, a todas las organizaciones que participaron, a los sobrevivientes, a los familiares de los que padecen de cáncer y a todos. Pero, independientemente, ha habido un logro, se ha realizado y la cuota está allí. Y yo quiero invitarlos para que el próximo año vengan, participen, a ver su equipo, se sigan promocionando, porque esto no sabe lo que puede pasar aquí en cómo, cuándo, dónde, pero es importante. Y es por eso en el municipio, haciendo unos ajustes y unos arreglos. Yo le propongo, antes del cierre del año fiscal, darle un donativo adicional de 5 mil dólares a la sociedad capitalista de cáncer, para hacer historia y para seguir ayudándonos, porque esto no tiene fin. Todas estas cosas, peso a peso, chavo a chavo, y las organizaciones que puedan, por favor, cooperen cada vez más. Quiero entregar una plaquita que tengo por aquí a una dama que ha hecho un trabajo extraordinario. Vamos a llamar a Mirayda Cruz Torres. Hoy le conocemos, Mirayda, tu dedicación, espíritu de servicio, compromiso, como presidenta de Relevo por la Vida de la Aja. Gracias por dar tu tiempo, energía y amor a los pacientes que tienen que tener cáncer. ¡Fue de viernes! Sociedad Americana del Cáncer, que le ha gustado la vida de la Aja, Puerto Rico. Aquí tiene que estar una dama, una joven todavía, joven aún, como yo digo, que es tremenda. Mi secretaria también, pero en adición a eso, ella saca tiempo de donde no hay, y aquí está dando de ella lo más que puede para convertirla en héroe. Muchas gracias, Mirayda. Y detrás de cada mujer hay un hombre también, ¿verdad? Quiero agradecer a mi equipo, ellos estuvieron conmigo hace solamente tres meses, y les quiero agradecer por todo el esfuerzo, porque esto es gracias a ustedes, y gracias a todos ustedes que estén sus pecados. Así que... ¡No, yo, yo, yo! Es decir que quiero verlos en el próximo año, así que desde hoy comenzamos otra vez a trabajar para que el próximo año cada uno de ustedes pasen la cuota. Yo sé que cada uno de ustedes pasaron la cuota, así que desde hoy, no se pueden dormir, desde hoy comenzamos otra vez a trabajar para que el próximo año mañana, muy bien, así que un tiempo, un tiempo gracias Mirai, pero quiero decirle algo esto fue el tiempo récord, esto fue apenas dos meses y medio, para el próximo año ya vamos a comenzar, ¿verdad que sí? gracias, y que vayan bien un aplauso también para los muchachos, para Juan Carlos y todo este equipo de trabajo que han trabajado duro con la prisión de la pregada del cáncer, gracias gracias Tony, quiero agradecer a Aníbal Rosario parte del Estado de la Sociedad Americana del Cáncer de la Ueste, gracias Aníbal por su trabajo con los capitanes, y nos queda solamente, ya nos vamos a tomar la palabra a dormir ya mismo anunciar el recaudo, y nos vamos todos a la pista junto al cheque, a dar esa vuelta de la victoria, así que necesitamos que los vehículos que están en la pista sean movidos en este momento por favor, nos vamos a dar la última vuelta agradecemos a Mirai, la verdad, nuevamente yo creo que, yo nunca he visto a Mirai de mal humor, no importa las situaciones que se presenten, siempre tiene esa sonrisa espectacular y además que es un doble que cuando viene al problema manda la hermana, se parece mucho así que voy a presentar primero el cheque a Mirai teníamos una meta de 82 mil dólares ante la situación que está atravesando el país una meta bien alta 82 mil dólares y vamos a presentar el cheque a Mirai la primera, la que Mirai la verdad eran 82 mil dólares en nuestra meta bruta mirai la mierda 82 mil dólares era la meta y le entrego el marcador para que instante su firma de coger fiado 1.082 mil dólares tenía Lajas, Puerto Rico y el comité organizador el pueblo de Lajas junto al equipo del pueblo de Sabana Grande tiene el placer y el orgullo de presentarles a ustedes nuestro recaudo de 82 mil y 599 dólares gracias al esfuerzo de la comunidad de Lajas de los pueblos vecinos de un trabajo que cada uno de ustedes hizo no importa si aportaron una pesetita de una alcancía como un grado de caudal miren los dólares a través de los artistas todo esfuerzo es necesario para este mundo que acabamos de presentar gracias gracias para el comité para su casa pero antes nos acumulamos frente y frente a la casa de esos revivientes porque justo al comité organizador vamos a dar la vuelta de la victoria ¡Luchando! 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 ¡Luchando!